El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el flujo de emigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México va bajando. Esto luego de que terminó la medida llamada Título 42. Detalló que el gobierno de Estados Unidos está cumpliendo su parte y hasta el momento no se han reportado confrontaciones o situaciones de violencia en la frontera. Mencionó que se engaña mucho a las personas, pues es falsa la información de que se van a quedar porque ya no hay Título 42, ya que las autoridades de Estados Unidos están informando sobre otras medidas. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos que están en Estados Unidos a que no voten por candidatos que usen a México para sus campañas electorales ante las próximas elecciones. Reiteró a los ciudadanos no apoyar a los candidatos que son muy prepotentes, muy ofensivos y muy majaderos. Dijo que su gobierno va a mantener una política de vecindad con el pueblo norteamericano, sin embargo no se va a permitir que se insulte a México. Afirmó que México no se va a quedar callado ni con los brazos cruzados. Por el país es independiente, libre y soberano. El gobierno de México denunció este viernes el racismo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por aprobar el jueves una ley que reanuda la construcción del muro fronterizo que inició Donald Trump. Este proyecto de ley que impulsó el legislador de Florida, Mario Díaz-Bollard, reactiva las obras del muro fronterizo, restringe aún más los procesos de asilo y autoriza drones en la frontera con México. La iniciativa se aprobó por 219 votos a favor de los republicanos y 203 en contra, pero no tiene probabilidades de prosperar porque el presidente Joe Biden avisó que la vetará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!